Kevin found the dog first, and I come down here first. Francis Poe y tres valientes voluntarios se embarcan en una arriesgada misión, cruzando ríos y ascendiendo montañas, todo para salvar a un animalito desamparado. Llevan horas bajo el sol, y el agotamiento es extremo, pero están determinados, y una lucha que involucra agua, tierra, descensos peligrosos, rocas resbaladizas, sin tener la certeza de que encontrarán al perrito. Pero el equipo tiene que cambiar de plan. La pendiente era muy peligrosa para subir. Sin embargo, hay una nueva esperanza. Ahora intentarán desde la cima de las colinas. Las colinas de la peste, no, en la peste. Ahora pondrá la peste. Leconda hay un monstruo. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Hay un poco. Los rescatistas son guiados por el supervisor de la obra y el equipo avanza. Después de más de ocho horas, el cansancio se dispersa un poco y la alegría llena sus corazones. Encontraron al perrito, podrán llevarlo a un lugar seguro. Más tarde los trabajadores de la obra adoptaron al valiente Khan. Este es un recordatorio de la fuerza y el amor que existe en los seres vivos. No importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza.